¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, la verdad, estoy bastante, bastante contento porque empezamos nueva serie en el canal Gracias a esta nueva temporada de Solar Lead Porque como viene, estáis viendo en pantalla, bueno, en pantalla, en el título del vídeo, en la miniatura Gracias a las nuevas Ranked 2.0 Amigos y amigas, vamos a por ese nuevo rango que viene con esta nueva temporada Que ha llegado con esta nueva temporada llamado Esmeralda Como viene, estáis viendo en pantalla, ha metido un nuevo rango, como digo, llamado Esmeralda Que está entre platino y diamante Y nada, en esta serie, amigos y amigas, vamos a intentar conseguirlo, ¿no? Para que sea mucho más entretenida la serie y obviamente no haya mucho contenido sobre ella Porque tampoco quiero saturar el canal con esta serie Vamos a hacer siempre la última partida que me quede para avanzar de rango Obviamente, la gane o la pierda Si es entretenida la partida, igualmente, aunque la pierda o la gane, la seguiréis viendo Yo, la verdad, estoy convencido que lo vamos a conseguir Voy a jugar solo, eso sí Y bueno, con este nuevo sistema de Ranked 2.0 Que de momento no me gusta para nada Yo creo que está aún más fácil todavía de conseguir Porque, bueno, como ya sabéis, me quitan si perdemos una partida entre 9 y 10 puntos Y si gano, pues me dan 80 puntos Así que, obviamente, está mal balanceado, por así decirlo Y no nos importa tanto perder, por así decirlo Así que, bueno, yo qué sé, esto ya depende de vosotros Si veo que apoyáis, en este caso, esta serie Y seguiré trayendo contenido hasta que llegue a Esmeralda, por supuesto Y si veo que no la apoyáis, pues bueno, quedará en el olvido Eso sí, quiero que abajo en los comentarios me digáis si pensáis o no Si voy a conseguir este rango Yo de verdad pienso que sí lo voy a conseguir Y bastante fácil y además Y jugando solo Q Así que nada, vamos a ver lo que podemos hacer Como digo, me queda una partida para superar O en este caso, para pasar de cobre a bronce Y nada, esto va a ser siempre así En este caso, el próximo vídeo será cuando esté en bronce 5 Y esté a una partida de pasar a plata Así que nada, obviamente, la pierda o la gane La vais a ver si es entretenida, como bien he dicho antes Así que, vamos a darle caña, amigos y amigas Y vamos a ver qué tal sale, vamos allá Vale, gente, pues vamos a darle caña Vamos allá, estamos en el mapa de banco Tengo que decir que he jugado ya bastante Antes de esta partida, por así decirlo He estado jugando con gente y demás Y bueno, la verdad que he jugado fácilmente esta mañana Con esta, 4 partidas en banco 3 partidas en banco fácilmente Tenemos muy buen, en este caso, lado Empezamos en defensa Y me voy a pillar un Kaiz, amigos, amigas Porque hemos baneado a Ivana Y luego ellos han baneado a Ace No sé por qué Solo van a poder pillarse un Thermite Bueno, también se pueden pillar un Babrik Ahora que lo estoy pensando Pero no creo que se lo pillen O igualmente, si se lo pillan Oye, ahí sí que podrán abrir trampillas Pero solamente si se pillan un Thermite No podrán abrir las dos cosas O servidores o las trampillas Así que veremos a ver qué pasa Igualmente, yo me he pillado un Kaiz Porque creo que es muy importante En este punto, por así decirlo Y vamos a ver qué tal, la verdad Vamos a ir a reforzar las trampillas Y nada, nos quedaremos dentro de punto Nos quedaremos dentro de punto A ver qué pasa Oye, gente, quiero preguntaros una cosa también Creo que abajo en los comentarios Me dejéis por qué rango vais ya, ¿no? Porque obviamente yo No he querido jugar más partidas De las que llevo Por el hecho de que Joder, quería quedarme En este caso En Cobre 1 Para poder, pues eso Hacer este vídeo Y empezar esta serie Y nada, la verdad que Espero que os mole mucho Yo estoy con muchas ganas Estoy con muchas ganas Estoy muy entusiasmado Obviamente Pues eso Cuando llegue Esmeralda Pues me dará absolutamente todo igual Porque ya lo he visto todo Quiero decir Estoy ya más que Curado de espanto Por así decirlo Pero Pero sí que es cierto Que no sé Me apetece Me apetecía hacer esta serie Amigos Y me apetecía Pues yo que sé Darle un try A poder en este caso O intentar, mejor dicho Llegar a Esmeralda Que yo creo que lo vamos a poder hacer Porque la verdad Con este sistema Que he explicado antes Yo creo que es Bastante más fácil De lo normal Aparte Está entre Yo que sé Platín y diamante Quiero decir No está por encima Por encima de diamante Entonces Digamos que es accesible Entre comillas Vamos a aguantar aquí Por si acaso Vale Porque está el maestro Aquí haciendo obras Y no creo que se lo cargue Vale De momento No han pusheado esto Me gusta Ojo atrás Ojo atrás Hay que solgar Vale Vale Si hay uno Vale Me voy a ir de aquí Tenemos esto abierto Vale Ok Vamos a aguantar aquí Estamos ya Vale Vamos a abrir aquí Como tenemos Esto Abrimos un poco Porque la verdad Que el maestro Sinceramente No ha abierto mucho Y yo que sé Sabes Saben que estoy aquí Obviamente Pero no les voy a piquear Vale Pues nada Vamos allá amigos Solo 5 para 4 No hace falta piquearles Tenemos drone de eco Por cierto Vale Está muy bien Bueno Vale 5 para 2 No hace falta piquearles Amigos On servers Both Me funciona el micrófono Por cierto Me lo ha arreglado un chaval Y la verdad que muy bien Sinceramente muy bien Estoy muy contento Vale Están los dos En servidores Bueno Solo está vivo Uno de los atacantes Bueno Creo que voy a estar Aquí en escaleras Bueno Bueno Pues nada Pues no he hecho Absolutamente nada Amigos Me gusta la verdad De momento yo Sinceramente Las rankees Que he estado jugando Amigos A ver Hay nivel Y no hay nivel Quiero decir Obviamente como la gente Todo el mundo Ha empezado en bronce Pues obviamente Te encuentras un poco De todo Hay partidas a lo mejor En las que literalmente Tienes la mala suerte De encontrarte Iris Que son muy pero que Muy malos en tu equipo Y hay otras veces Que a lo mejor Te encuentras iris Que son muy pero que Muy buenos Porque al final A día de hoy Ya hay diamantes Hay champiñones Jugando en bronce Entonces realmente Se nota bastante Vamos a pillarnos Vale Se han pillado ellos Un tal Perfecto A ver Nosotros nos podríamos Pillar un tío Con escopeta O también nos podríamos Pillar un Vamos a pillarnos Un tío con escopeta Estoy convencido De que yo creo Que vamos a poder Jugar agresivo En cuadrado Y no vamos a poder Llevar alguna kill Rápida Sinceramente Y vamos a ver Que tal tío Vamos a ver Que tal la verdad Antes he hecho Vamos No lo veréis Obviamente no Porque ha sido En otra partida Y demás Pero he hecho Una troleada Con la escopeta Del mute He fallado Un escopetazo Que os quedáis flipando Os lo prometo Tipo Una absoluta barbaridad Pero bueno Es lo que tiene amigos Los mejores No es coña Es coña Obviamente no Pero bueno Vamos allá Vamos allá chavales Estoy contento tío Estoy emocionado Con este comienzo De esta nueva serie Que como digo Pues obviamente Depende todo de vosotros Obviamente Si veo que apoyáis la serie Pues obviamente Seguiré con ella Porque yo al final Voy a seguir subiendo Ranked Voy a seguir jugando Ranked Y voy a acabar Llegando de una forma O de otra A Esmeralda Pero claro Una cosa es que vosotros Lo veáis Y otra cosa es que no lo veáis Entonces yo estoy convencido De que obviamente Queréis verlo Queréis ver en este caso El nivel que hay en ese rango También Y queréis ver como Intento llegar a un nuevo rango Que bueno Hasta ahora pues No estaba dentro del juego Así que Veremos ahora Vale Se ha cargado uno Me gusta Ok Vale Está riendo ya la puerta Ah no Han abierto La ventana Vale Vamos a aguantar Estamos Vale Tenemos uno en claraboya Ahí día Vale Vale Ese es uno Que está en claraboya Perfecto Vale Maravilloso Nos vamos Estamos bien Ya Hemos hecho lo que queríamos Hemos hecho lo que queríamos Amigos Está maravilloso 4 para 3 Perfecto Vale En el momento principal No hay nadie Ahora puede ser cuadrado Tenemos Mira cámara en cuadrado Maravilloso Pues ya está Vamos a jugar con esto No sé que está No Podríamos Mira Nos están droneando Vale Vale Tengo uno En ser Ah Se lo ha cargado Maravilloso Increíble Vale Pues voy a tomar Esto Voy a tomar Esto El otro Diría que está En cuadrado Dentro de El otro Diría que está Dentro de cuadrado Lo digo Completamente En serio Ah Puede ser que lo tenga En mármol Me ha parecido Escucharlo en mármol Mira el tío Ese subió En la sombrilla Por cierto Hostia Tío Como se la hemos pegado Increíble No sé dónde está El tío La verdad No tengo ni idea Es que me ha parecido Escucharlo en mármol Os lo prometo Eh Pues sí Estoy debajo Ah Qué pena Tío ¿Por qué he tardado tanto En sacar de la escopeta Tío? Hostia puta Tú Son de stairs ¿Qué hace el pulche? Bueno Increíble La verdad El pulche No sé lo que hacía Sinceramente Oye pues muy bien ¿No? Qué guapo Tío Sí señor La verdad Me gusta Tú Maravilloso No sé qué estaba haciendo el pulche La verdad Oye y no sé por qué he tardado tanto En sacar de la escopeta Sinceramente Pero bueno A ver vamos a ir a open area ¿No? Me gusta Vamos a ir a open area Vamos a pillarnos un este No podemos pillar también una solis Vamos a pillarnos una solis ¿Por qué no? Me quería pillar un rook Para asegurar la ronda Pero yo creo que la vamos a ganar Igualmente jugando con solis Este punto es que me encanta Jugar con mira larga Con mira 2.0 Y bueno pues yo que sé Pero bueno Ya que tengo a solis en esta cuenta Vamos a jugar un poco con ella Y aparte pues también la veis Que por cierto Vais a tener un vídeo esta semana De dando mi opinión con solis Ya he jugado bastante con ella Yo creo que ya puedo dar una opinión formal Y yo creo que entre el martes Lunes incluso Mañana mismo No mañana mismo lo veo algo bastante difícil Pero sé que es cierto que Dentro de muy poquito El martes miércoles a lo mejor Ya tenéis un vídeo hablando con solis Jugando con solis Y opinando un poco Sobre este personaje ¿No? Que por cierto Lo que estaba haciendo No era correcto Pero como tengo La manía esa de mierda Vale De momento Están todos los drones ahí fuera ¿Cómo les gusta a esta gente? ¿Cómo les gusta a esta gente Lo que les encanta? Qué barbaridad No veo el drone Dentro de aquí En serio Me pensaba que sí lo veo Vale Me pensaba que sí lo veo Bueno está afuera No podemos hacer nada Vamos a ver si Vemos alguno más por aquí Aunque no lo creo Vale Ah mira Qué suerte Hemos tenido Vale Nos llevamos ahí otro drone ¿Sabes? Perfecto Esto Castle Vale Vamos a cerrar eso Ok De momento aquí No está droneando ni nada No ha salido por aquí Ojo Ojo azul esa Ojo azul esa Puede ser que estén Puseando azul Lo principal Be careful man Voy a aguantar aquí Vale Es que aquí No veo ningún drone Qué locura Vale Está enclarado ya Voy a tomar archivos ¿Vale? Vale No tío Tengo un tío Diso open hatch Que tengo un tío cortándome En claragoya Joder Tengo un tío cortándome En claragoya Tío ¿Vale? Vale Vamos a aguantar Vale Eso es cuadrado Me estaba cortando ya Era imposible Tipo No sé No teníamos a nadie Arriba Nos han reventado Nos estaban cortando bien Han hecho un buen ataque La verdad Han aprovechado De que no había De que no había literalmente Nadie arriba Creo que se han cargado El único Que estaba arriba Que era el vigil No hemos podido subir No he podido subir Que era lo que quería Porque me estaban cortando Y ya está Y mis compañeros No han podido aguantar mucho En punto Bueno 2-1 No está bien Está bien igual Me refiero No está mal Vamos a pillarnos un evana Bueno la tenemos baneado La hemos baneado nosotros antes Vale A ver Yo creo que nos vamos a tener Que pillar un Yo creo que nos vamos a tener Que pillar un Mavrik Para abrir las trampillas De open area Hay open de hatch Open area Tipo Quiero ir a abrir Las trampillas de open area Amigos Necesito que se pillen Un zermet Para ir servidores Aunque no sé Si lo van a hacer Yo creo que no Porque al final Son guiris Y esta gente No tiene ni puta idea Pero vaya Nosotros sí que vamos a hacer eso Nosotros sí que vamos a hacer eso Yo confío Que pueda abrir las trampillas Por lo menos una Que es la más importante La que está Al lado de servidores Creo que es la bomba de B Y ya está La verdad Tipo Es la más importante Aunque tengan caid Puedo abrir igualmente Obviamente Y Y nada Vamos allá Vale Yo creo que van a venir aquí Claro El bolsopio Vale El verdad de trampillas Porfa Vamos a dejar el drone aquí No quiero que me rompa Vale Vale Está hablando aquí un poco Por el chat Están interactuando Maravilloso Tiene un kazkan Hay que llevar cuidado Con el kazkan Me está escuchando el tío Ah Qué pena Vale Hay dos personas En open air Picker food kazkan Tipo Tienen que Tienen que llevar Tenemos que llevar Mucho cuidado Con 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 las trampas De kazkan Es muy importante Yo creo No sé por qué Pero presiento Que en esta ronda Alguien se va a comer La puta trampa Tío Vale Vamos a dronear esto A ver cómo está No he reforzado nada aquí Vale Voy a cargarme a esta Oh qué pena tío Qué pena tío Puede ser que lo haya dejado tocado Vale Se ha ido de cocina Ok No tenemos a nadie aquí Open air is clear Be careful kitchen Bueno Vale Hay que llevar cuidado Con cocina Buah Casi no veo la puta trampa Por el puto elite Que que hacen Tío Qué bárbaro Vale Vale Bro Me cago en tu puta madre Vale Perfecto Me sirve un poco De concentración Vale Mala ¿Por qué no te relembres? Gracias No Qué pena Lo mataba ¿Piqueas? ¿Te lo puedes cargar? No Vale ¿Qué es? Solo queda un atacante vivo Increíble Me la he pegado tío Joder macho Me he pegado buena hostia No da info de dónde está el tío Es increíble No sabía dónde estaba Le piqué la puerta A ver si le podía cerrar El frágil Lo podía pillar despistado Pero el tío Lo hizo muy bien la verdad Hay que llevar cuidado con esto Chavales Si no podemos empezar a dropear Rondas en ataque Porque si no estamos jodidos Es muy importante Que se pillen un Zacher O un Zermet aquí Tipo Necesitamos abrir Si no No vamos a poder hacer nada Can you pick Zacher Please Necesitamos pillarnos un Zacher Amigos por favor Si no No vamos a poder abrir Y no vamos a poder hacer nada tío En serio No se me va a pillar un Zacher Hostia puta tío Ya empezamos con las troleadas de mierda tío Es increíble Puto Kiris De verdad Es que se pilló una finca Pero para qué te pillarás una Maru tío Por ejemplo Para qué te pillarás una No sé tío Son personajes de mierda Es que no entiendo tú Dios Ya va Chavales Va por favor Nada Vamos a tener que jugarnos La Al A la frag y ya está Tipo Vamos a A jugar a por kills y punto ¿Sabes? Porque ya os digo que Que la partida va por ese lado Por lo menos en ataque Increíble tío Ay de verdad La segunda en ataque No sé cómo la hemos perdido antes tío Increíble Vale Están abriendo ahí Perfecto Ok Eso no es malo del todo Tipo Nos dejan Posibilidades para poder Hacer daño Está ahí Así que no está nada mal No sé si se han pillado que hay Dice Hay que llevar cuidado con Con L Sobre todo Pero bueno Tenemos nomads En principio yo creo que Eso Está más que controlado Vale Vamos allá Ok Voy a apagar el aire tío Que tengo un frío Es que como me ha costado un poco De la hora de la introducción Pues Se ha complicado un poco la historia Ah este tío ya está aquí Maravilloso Vale 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 Voy a abrir Amigo Dame un segundo Ah está muy Está muy Está muy Del tío Vale Último Tiene que estar En manana Vale Está en mesa larga Y son de chéibor Está en closet tú O donde Hostia puta Que baile Estamos haciendo tío Para matar a la puta Aruna increíble tío Me pensaba que me puseaba Closet amigos Por eso me movía ahí tío Que putísimo baño Bueno Ha entrado la mar Se ha cargado todo Dios Al final Es que de verdad Las rondas van a ser así En los primeros rangos Quiero decir Las rondas son así Es tan random Una partida en estos niveles En estos rangos Que al final La puede ganar cualquiera Porque es que En serio Gana el eso El que mejor las pegue Y ya está Pero es que no por ser bueno Vas a ganar 100% en estos rangos Porque sí que es cierto Que por ejemplo Cuando ellos atacan Y tú estás defendiendo Pues oye Ahí sí que tienes un poco De más chance Pero cuando ellos Están defendiendo Y tú estás atacando Ahí Es donde se complica la cosa ¿Por qué? Porque ellos siempre En teoría Van a tener el pixel Te van a tener el pixel ganado Te van a tener el ángulo ganado Entonces Es complicado Es complicado Una persona mala Cuando tiene Una mira en un punto Y se asoma a alguien Solo tiene que disparar Da igual La habilidad que tenga ¿No? Por eso Os digo que Estas partidas son tan random Por eso Porque al final Ya solo por el hecho De ir a por kills Es jugártela mucho Es ir al 50-50 Es ir a lo que sea ¿No? Entonces bueno Es lo que tiene un poco esto La verdad Vamos a pillarnos mejor Chavales Yo creo Bueno Claro Si es que ahí se está Está baneado Vale Pues vamos a seguir Con Zermite Ya está Vea vamos Vamos a ver si podemos cerrar esto Vamos a hacer exactamente Lo mismo de antes Lo que pasa es que ahora No me van a dejar abrir Es el problema Esta gente no va a poder hacer nada O no va a hacer nada Mejor dicho Porque tenemos a puto Zacher activo Y no se lo pillan Igualmente Es increíble Y yo que sé ¿Dónde está la cámara? Aquí Vale Es acojonante Pero Es lo que tiene Vale El billet está por principal Eso hay que tenerlo en cuenta Eso hay que tenerlo en cuenta Amigos Vamos a bronear la zona esta Vale Tenemos un tío aquí agresivo Perfecto Vale No que le he forzado esto ni nada Ok Vamos a entrar aquí No sé por qué acabo de hacer esto No sé por qué acabo de hacer esto Por un momento pensaba Que no me iba a matar nadie en pasillo Y sí Estaba el mute ahí preparado No sé por qué he hecho eso Acabo de trolear de una manera increíble De verdad Este tío ¿Cómo se ha cargado? Ah vale Se ha cargado un tío de principal Increíble Vale De lo cual es on side I think Tipo Están los Están los tres en punto diría El problema es Ahora cómo entran Es que tienen que entrar por puertas Y por todo ¿Sabes? Igualmente aunque yo estuviese vivo Eh No íbamos a poder abrir Porque tienen mute ¿No? Y ellos no me van a quitar el mute Pero claro Es que ahora La cuestión es esa ¿No? ¿Cómo? No tío Hostia puta Can you kill Eh Mute Please Es que no entiendo Por qué no pusieran Ni hacen nada tío El puto bot que hace droneando tanto Mira puedes entrar closet ya tío Literalmente Vale Eso es por abajo Entra Nada GG ¿Lo ves? Es lo que os digo Al final son tan randoms las rondas Cuando vas a por kills Que literalmente pues eso Eh Hay veces que las ganas Hay veces en las que Pierdes Eh Obviamente Aquí ha sido fallo mío Porque yo no debería haber muerto al principio Obviamente Pero Igualmente Quiero decir Es que ¿Cómo pretendes ganar una ronda en ataque Entrando por una puerta? Es que no tiene sentido Quiero decir Que van a estar holdeando el ángulo Siempre Pero bueno Es así como se juegan este tipo de rangos Y me da muchísimo coraje Y me da muchísimo Muchísimo cringe tío Me da muchísima cosa tío Porque es como Mucha impotencia ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú intentas jugar bien Pero no se puede jugar bien ¿Sabes? Porque no ponen de su parte lo Kiris Es imposible Vale Tenemos drones eso sí Supongo que ellos no estarán mirando una puta mierda ¿No? Como yo estaba haciendo Pero One is on sight El otro no sé dónde está One is on sight I think Oh tío Estoy en padronea tío No Ahí está Muy dead cabrón El desactivador está asegurado Tío No hacen nada tío Es increíble tío 15 segundos Tienen mesa larga limpia tío Y no hacen nada tío Quedan 10 segundos Bueno Increíble tío Bueno pues nada amigos Nos la jugamos al 3-3 Partida difícil Partida La cual Veremos a ver si la ganamos Hay que intentar en este caso Ganar esta ronda en defensa Sea como sea Porque si no estamos jodidos Ha sido increíble tío Os dais cuenta Que cuando mueres Tipo Ya se jode prácticamente todo tío Es que es increíble Bueno Vamos a pillarnos un nuevo caiz ¿Vale? Al final Caiz aquí es imprescindible Por lo que habéis visto Tipo No tienen ni bana ni es Así que abrir las trampillas Lo tienen bastante Bastante difícil Aunque perfectamente Puede hacer lo que he hecho yo Así que eso tío Quiero tener holdeada La parte de túnel Quiero que no me tomen túnel La verdad Y quiero intentar Que no lo tomen Que no tomen la zona de servidores Aunque no voy a estar jugando Dentro de la zona de servidores Quiero que por lo menos túnel No lo tomen ¿Sabes? O que no me entren por túnel Así que Vamos a intentarlo Vamos a reforzar esto amigos Vamos a reforzar trampillas ¿Vale? Perfecto Mira ya que el maestro se viene aquí Que refuerce la otra Y ya me voy para acá ¿Vale? Perfecto ¿Qué me diría a mí, eh? Que la primera partida iba a ser tan rando Bueno Es lo que tienen estos rangos amigos Yo no tengo lo del R6 Tracker ese Ni lo de R6 Tap Pero la verdad Para ver el tema de los rangos Lo hago más que nada Para no Sin más No quiero Tener No sé Es que no No quiero callarme Ni muchísimo menos Simplemente quiero Jugar Y ya está ¿Sabes? Así que no me interesa Obviamente el rango que sean Pero como bien he dicho antes Al final aquí hay gente buena Y gente mala Mezclada, ¿no? En las primeras semanas Entonces es un poco lo que Lo que hay Vale, esto Vale Vale Vamos a aguantar aquí, ¿vale? No quiero que me tomen tu Vamos a aguantar un poco aquí Y ya vemos lo que hacemos La verdad que ponerle eco En la misma posición Donde estamos en la primera ronda Yo creo que no es muy buena idea Pero bueno Mala Menos mal que malo Tengo un tío aquí Tengo un tío aquí Mira, nos ha salido La jugada Vamos a aguantar y estamos bien Vale, ahí es un hatch Un savage Vale, estamos bien No me ha notado de milagro Hay cosas como son Pero He estado yo No me ha notado de milagro Lo hacemos aquí Vamos a aguantar Se me va a dropear Se me va a dropear Último trampilla De los cuales son de hatch I think Diría que soy muy buena Por parte del maestro Muy bien aguantado la hora Muy bien aguantado Sí, señor Vale Me tengo arriba de la trampilla Es on the hatch No te voy a piquear Vale Vamos a esperar a que se tire esta Sí Él se piensa que estoy ahí Pero me he cambiado de pose Exacto Buena Muy buena defensa, amigos Me ha gustado, la verdad Muy sólida Bien jugado Vamos a intentar cerrar esto en ataque Y vamos a rezar Vamos a cerrar Porque Vamos a rezar Porque el ataque Nos sale a bien Y ya está ¿Dónde van a poder ir? Creo que En prótoga Pueden ir a A cualquier sitio Diría, ¿no? Es que no lo he visto antes Diría que sí Así que van a ir abajo A ver Tío Nos pegamos un puto ruso Y nos la pela, tío Es que te prometo Que literalmente Esta gente, tío Esta gente, tío Literalmente Es que podríamos ir por principal Pero es que no me gusta Nada pushar por principal Cabrón No me gusta nada Pushar por principal, tío Podríamos ir Directamente servers, ¿no? Pero yo creo Es que lo van a tener Muy, muy vigilado La zona de servers, tío Tío Van a tener Muy vigilada La zona de servers Cien por cien Es que esta gente No se pone Sánchez, coño De verdad Hostia Que puta rayada, tío No se pone Sánchez, tío Es increíble Ni a un puto personaje Me está llamando mi madre Ahora mismo Ni a un puto personaje Con granadas Pemps, tío Es increíble, tío Es acojonante, tío Hermano ¿Cómo no se te ocurre En tu cabecita, tío? Es decir Mira, es que me cunde llevar Una granada Pem Me cunde llevar Ya que se Llevan un puto Zermite Pues yo que sé Vamos a abrir Vamos a hacer algo Le sudo a la polla Es increíble Pero bueno Amigos Nos ha tocado la partida En la cual Como bien he dicho En la introducción Pues bueno Nuestra equipa de jugadores Pues un poquillo rarillos Y pues bueno Eso es lo que Vale A ver Tenemos el Lesion Y no penaria Perfecto Ok Vale Vamos allá Vamos a abrir Cuidado con esto Vale Vamos a dronear esto A esta gente No me hace ni puto caso Le digo ¿Voy a ir servers? Bueno Vale Ones on servers I go with you Tipo Voy a ir con ellos Hay unos servidores Y literalmente No le quiero travear Absolutamente nada A ese tío Ones on servers Vale Vamos a entrar a penaria No creo que obviamente Podamos abrir las trampillas ¿No? Porque las van a tener electrificadas Y mis compañeros Pues no se han pillado Ni una puta granada Pem Pero bueno No se han pillado No se han pillado Ha encontrado una bomba Vale Podemos ir a por A por ese tío De arriba Voy con el Bleach Eh 1HP Solis Menos mal Eh Vale Dime que por favor No la trolea Lo pido por favor Eh Le he fallado a la Solis Lo siento pero Confío en el back tío Vamos back por dios No, no dispare back Baaaaa No, 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 no Dos push, dos push, dos push Ni puto caso Menos mal Go plan, 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 plan Increíble Increíble partida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Si Hostia puta tío Tío Joder Jugar este puto juego Soloku Es lo más complicado que he visto en mi puta vida Es increíble tío Gente Vamos ahí Primera partida Comenzando la serie Y la terminamos ganando tío Si señor tío Si señor Vale pues nada Subimos a A cobre no Subimos a cobre amigos Diría no Diría que si 35 minutos de partida Uuuu Vale a ver cuantos puntos me dan 80 puntitos Subimos a bronce 5 amigos El próximo vídeo será en bronce 1 Y bueno efectivamente 80 puntos Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Apoyadlo ahí con un fuerte me gusta coño Nos vemos Adiós